Yo soy absolutamente partidario de que el Rey Emérito, si lo considero oportuno, pueda volver a su país. Que yo sepa, no tiene ninguna causa pendiente en nuestro país, es ciudadano español, mantiene su pasaporte como ciudadano europeo y por tanto español y me parece que ahora volver a erosionar la jefatura del Estado, aunque sea a través del Rey Emérito, es algo que los españoles no merecemos. Y mucho menos que se incentive desde el gobierno. Y es que es la primera vez que tenemos un gobierno en España que está creando y fracturando la jefatura del gobierno. Y creo que eso es un grave error, un gravísimo error, que una parte del gobierno esté cuestionando la jefatura del Estado y que la otra parte del gobierno esté de alguna forma omitiendo la defensa de la jefatura del Estado. El Rey Emérito no tiene causas pendientes en nuestro país y tiene todo el derecho a visitar o a regresar a España según su decisión personal. Gracias. Gracias.